Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo, con un aire compadrón. And they say that I'm so ugly, that I walk like a big monkey, that my clothes are so untidy and I'm not in shape at all. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. They gossip about me, they know all my life, if I'm cheating John, when I'm dating Juan. Se dice muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza, ocupándose de mí. I know that others are defending me with passion, and they settle if they have at least ten seconds of my love. Y más de uno se derrite si suspiro, y se queda así lo miro, resoplando como un for. Si fea soy, pongámosle. If I am ugly, I'm not aware. Y en el amor, yo solo sé, que más de un gil, deje de a pie. Women can talk, or even worse, can criticize, can disrespect. Mala fealdad que Dios me dio, ocha mujeres, me la envidió y no dirán que me engrupí. You can't say that, because that is shit. Yo soy así.